En la hierbita Quiero besarte chiquita en la boquita, en la boquita, coloradita Quiero besarte chiquita en la boquita, en la hierbita, en la hierbita En la hierbita, contigo en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita y no quiero que te moleste si te beso en la boquita En la boquita, coloradita Quiero besarte chiquita en la boquita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme a hablar contigo en la hierbita y no quiero que te moleste si te beso en la boquita Música 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 Música